Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don César Vidal. Buenas noches, don César. Muy buenas noches. César, en primer lugar, ¿cómo es posible? ¿En Estados Unidos existe alguna televisión pública que forme parte de una organización criminal como le ha acusado la Fiscalía a la TV3 y a Cataluña Radio? Bueno, esto por supuesto es impensable en Estados Unidos y yo diría que en cualquier país civilizado, aunque no sea ni siquiera una democracia. En mi programa de radio La Voz hace tres días comentábamos precisamente esta noticia y la comentábamos señalando que era impensable no solamente en Estados Unidos sino en cualquier parte del mundo. Pero es que la verdad es que en España el grado de desquiciamiento de las instituciones, sobre todo por el lado autonómico, viene desde hace décadas y al final se producen fenómenos como estos, que en un momento determinado un gobierno de un golpe de Estado, en este caso el gobierno de Cataluña, y que además ese golpe de Estado lo secunde buena parte del organigrama autonómico de esa región. Eso, la última vez que sucedió algo parecido en Estados Unidos fue en abril de 1861 e inmediatamente el presidente Lincoln decretó una movilización para acabar con ese proceso de secesión. Creo que con eso digo bastante. Lo cierto es que estamos viendo no solo que esa televisión ha sido un arma bastante importante para generar el odio en el conjunto de la sociedad y para apoyar las tesis separatistas, sino que, pues muy bien, dice la Fiscalía, estaba perfectamente engranada con el golpe de mano que dio Puigdemont y su gobierno, con las asociaciones culturales, el ANC y el ONU Cultural y con multitud de cargos directivos de la Generalidad. Poco a poco se va encontrando los responsables directos, que serían el gobierno, y ya los responsables también directos, que eran toda esa estructura administrativa de la Generalidad que les estaba apoyando para romper la nación española. Eso no tiene discusión alguna. Yo creo que uno de los argumentos que han esgrimido las defensas de los golpistas en el proceso contra los golpistas catalanes en el Tribunal Supremo es que todo fue espontáneo, todo fue familiar y de pronto se autoorganizaban. Y estoy utilizando palabras específicas del testimonio de Ada Colau en el procedimiento contra los golpistas de Cataluña. Bueno, eso es algo absolutamente inverosímil. Y una de las cosas que ha ido apareciendo en ese proceso ha sido el hecho de que todo estuvo controlado, las órdenes venían desde arriba, desde el propio gobierno de Cataluña, implicaban no solo al gobierno de Cataluña, sino a una serie de entidades que dependían de ese gobierno, como podían ser medios de comunicación, como podía ser también el caso de entidades como Omnium Cultural, como la Asociación Nacional de Cataluña, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, eso estaba muy bien organizado. Yo creo que eso no tiene vuelta de hoja. Y de ahí que, primero, por un lado, el procedimiento del Supremo está apretando el dogal en torno a los acusados y, de otro, que se estén iniciando causas como estas que ahora se inician contra medios autonómicos. César, quiero cambiar de tema, pero por cambiar de tema no es menos importante. Lo cierto es que han llegado muchísimas noticias, rumores o como se quiera, del famoso que ha habido poder pucherazo el 28 de abril. Los datos que tenemos no dan claramente que hay una prueba clara de una manipulación masiva. Pero, ¿desde tu opinión crees que el sistema electoral español y su forma de escrutar los votos es tan endeble que puede que haya sido manipulado hacia un lado o hacia otro? No, no lo creo. Vamos a ver. Yo he visto informaciones durante estas semanas que me daban sonrojo. Es decir, cuando de pronto vería aparecer a gente que decía que era un sistema como el venezolano, bueno, yo sinceramente se me caía la cara de vergüenza. Primero, el sistema español es un sistema que no se parece nada al venezolano, ni tiene un algoritmo, ni cosa por el estilo. Es un sistema que precisamente se diseñó en la transición para evitar todo tipo de pucherazos y que implica que hay un conteo manual que además consta en apta en cada una de las mesas. Eso significa que cualquier partido político en un momento determinado puede saber si la suma de las mesas se corresponde con los resultados finales. Y por lo tanto, aunque luego se haga un conteo de todas las mesas con medios más avanzados que simplemente el bolígrafo y la calculadora de la mesa electoral, sin embargo, se puede ver si existe una diferencia entre los votos recibidos por un partido en las distintas mesas y lo que aparece después. Con lo cual, ese falseamiento es absolutamente imposible y a mí me parece penoso que se pueda decir una cosa así. Eso significa que no pueden darse, por ejemplo, casos puntuales de fraude. Vamos a ver, se podría dar un caso, pero ya nos podemos imaginar lo enormemente puntual que esto podría ser y lo poquísimo que afectaría un resultado electoral. Si, por ejemplo, en una mesa electoral de un pueblo perdido de Guipúzcoa, pues resulta que en la mesa hubiera solamente interventores del PNV y de ETA. Y entonces, entre los interventores del PNV y de ETA, porque no había ninguno del Partido Socialista ni del Partido Popular ni de Vox ni de ninguna otra fuerza de pronto decidieran que los únicos votos son para el PNV y para ETA. Pero eso es algo verdaderamente muy complicado. Es decir, salvo algún pueblo pequeño que efectivamente no existiera ningún tipo de intervención, eso es algo prácticamente imposible. Y en cualquier caso, el número de votos difícilmente iba a variar el resultado de las elecciones. Yo creo que en toda esta historia, aparte de la imaginación de la gente, pues está también el hecho de que hay gente que se ha sentido muy frustrada con el resultado electoral. Pero yo creo que, por muy frustrante que fuera el resultado electoral, no es un resultado extraño. De nuevo, vuelvo a decir, desde mi programa de radio, desde La Voz, con tres semanas de antelación lanzamos siete apreciaciones de lo que iba a suceder en las elecciones. Yo lo hice también aquí en distintos medios de comunicación en Estados Unidos, en radio y televisión, y esas siete predicciones se cumplieron, porque era más que previsible que efectivamente iba a ser así. Podíamos haber fallado de siete, podíamos haber acertado seis o cinco o tres, pero acertamos las siete porque es que el cálculo que habíamos hecho lo habíamos hecho circunscripción por circunscripción. Y como no nos habíamos creído muchos bulos que circularon, y como tampoco nos creímos la historia del uno más uno más uno, etcétera, etcétera, pues al final, con muy pocas variaciones, el resultado final lo habíamos anunciado, insisto, no solo en el programa de La Voz, sino en distintas cadenas de televisión y de radio norteamericanas en las que yo intervine en las semanas anteriores. Don César Vidal, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo del Rojo y le escucharemos a lo largo de la semana en su programa de La Voz. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos. Un fuerte abrazo. Y continuamos, continuamos amigos, después de la intervención.